Este año nuevamente el Politécnico Gran Colombiano hace presencia en la vitrina turística de Anato 2018. Para nuestros estudiantes y para nosotros los profesores es un espacio supremamente importante porque entre todos compartimos la actividad turística. Están reunidas aerolíneas, agencias de viajes, hoteles. Como expositor he tenido la oportunidad de relacionarme con bastante tipo de personas. Puedo conocer la gran oferta que hay tanto a nivel nacional como internacional. La invitación es para que nos volvamos a encontrar y el Politécnico es nuestra casa, su casa. ¡Gracias!